Buenas tardes Buenas Tardes Ya que estamos acá Sí, si háganme las dos cosas, pelo y barba ¿Cómo crece el pelo? No, no le quise decir que esté sucio Tanto pelo, ¿no? Tanta cortada de pelo Y encima se mezcla Si no creciera tanto, fueran todos pelados ¿Usted qué haría? Estaban todos saltando un charco Todos verdes Lleno de musgo, mal aliente Y yo no quise Yo dije nada más, yo no lo salto Que lo salten los imbéciles ¿Se cayó? No Me tiraron Pelo Con qué pelo, ¿no? Listo Usted manda ¿Se cayó? Usted